En este video te compartiré la alimentación y los mejores hábitos para incrementar tu testosterona de forma natural y saludable. Y es bien sabido que los niveles de testosterona han declinado por décadas, 1% por año desde 1980. También se muestra un declive en un estudio danés. Esto es importante ya que la testosterona es vital para funciones corporales como la fuerza, aumentar la producción de músculo magro, controlar la distribución de grasa, la correcta producción de glóbulos rojos, el crecimiento del cabello, la producción de esperma, el líbido. También mantiene la motivación y el impulso por obtener más metas, logros y también tener un buen humor. Tener buenos niveles de testosterona reducen la ansiedad y depresión. Promueven interacciones competitivas y novedosas. Hace que el esfuerzo se sienta bien. Cuando se mantienen niveles bajos, se tiene fatiga, irritabilidad, baja masa muscular, bajo líbido, baja motivación y depresión. Una de las mejores formas de impulsar la testosterona es ser competitivo. La liberación de esta hormona anabólica de las adrenales son mayormente activadas por la competencia. También las victorias, al igual que saber manejar el estrés. Tu actitud aquí es clave. Vas por tu objetivo y si no lo obtienes te dices, no se logró. Bien, ¿qué aprendí de esta experiencia? La próxima vez se logrará. Vas por tu siguiente objetivo. Hay mucha controversia y contradicción respecto a las voces de poder. Con los estudios realizados, el efecto de la postura tiene respaldo científico. Y lo podemos sentir cuando tenemos una posición más abierta y segura, que es una pose que llaman de superhéroe. Esto aumenta la testosterona. Te sientes más seguro y confiado, en comparación a cuando cruzas los brazos o encoge los hombros. Tener una buena postura es algo que puedes hacer inmediatamente. Hoy en día, la sociedad quiere que las mujeres sean más masculinas y los hombres más blandos. El estilo de vida también ha hecho a las nuevas generaciones menos masculinas, como se muestra en una encuesta que se realizó a varios hombres respecto a sentirse más masculinos. Y ahora, con la generación de cristal, las pruebas son más que obvias. El hecho de que los trabajos de campo y construcción se cambiaran más a los ordenadores y que los hombres pasen más tiempo con los niños en lugar de estar en la guerra, influye en los niveles hormonales. Así que necesitas energía masculina para incrementar tu testosterona. Es liderar, tomar retos, ser osado. Percibir los problemas como una prueba para superarte. Ver de qué material estás hecho. Salir a lo desconocido. Ser un hombre de acción. Ir a conquistar. Puede ser un nuevo peso en el gimnasio. Un nuevo trabajo. Un nuevo negocio. Conquistar las redes sociales. Algo. Tienes que mantener ese espíritu masculino. Esa energía masculina. Alejandro Magno conquistó la mayoría del mundo conocido en su tiempo. Porque lo que hacemos somos hombres. Somos ambiciosos. Así es como también creció Roma. Está en el ADN del hombre. Salir a lo desconocido. A conquistar. Ser competitivo. Afuera en el mundo es la guerra. Estás compitiendo diariamente por recursos, terreno, por negocios, por chicas, por ser más fuerte, más listo, más capaz, generar más, obtener más. Si te quedas en casa en la comodidad, con comida confortable, viendo Netflix todo el día, comiendo chatarra, no te den ganas de competir, no vas al gimnasio porque no tienes ganas, prefieres ver pornografía en lugar de mejorarte como hombre. Es obvio que tu testosterona bajará. Eso es seguro. En su lugar, conviértete en el hombre honorable y respetable. ¿Qué hacen los negocios de una forma correcta? ¿Qué hace su trabajo? ¿Qué hace su deber? Cuando hay un problema se dice, bien, este es mi tipo de problemas. Siempre está en busca de nuevos retos objetivos. Tienes que pensar en cómo convertirte en el tipo de hombre que será resistente cuando llegue la tormenta y la catástrofe. Que seas competente. Tienes que ver el dolor a los ojos y decir, bien, esto es doloroso, pero soy un hombre y hay trabajo que hacer. El imperio no se va a construir solo y regresas a tu misión. Esa es energía masculina. Parte de la energía masculina es transformar tu físico, volverte fuerte, funcional, competente. Tienes que poner tu físico en orden. Te irá mejor en la vida una vez que tu físico mejore. Más testosterona, más oportunidades, mejores chiquias. Hacer ejercicio, no pesar demasiado, dejar de fumar, no beber demasiado y una dieta saludable ayudará a la testosterona. Al igual que mantener los niveles bajos de grasa corporal. Aunque hacer ejercicio tiene más efecto en aumentar la testosterona que solo realizar un déficit, no es razón para no hacer un déficit y que no mejore tu composición corporal. Porque a largo plazo va a incrementar tu testosterona. El ejercicio estimula al cuerpo a producir más testosterona y el aumento de músculo sólido a su vez aumenta la capacidad para entrenar con más intensidad. Incluso con mayor producción de testosterona. Como comparto en uno de mis vídeos. Personas que realizan ejercicio tienen mejores niveles que los sedentarios. Tanto en ejercicios de fuerza como de resistencia. Se tienen buenos resultados con los ejercicios de fuerza levantando pesado. Pero también la hormona creadora de la testosterona aumenta con el ejercicio aeróbico. Los pesos libres incrementan mal la testosterona que los ejercicios en máquina. Así que, si usas mucho las máquinas, es hora de darle prioridad a los pesos libres. Empezar con los músculos grandes y terminar con los pequeños es la mejor aproximación. Aunque los incrementos de testosterona duran poco después de entrenar y después regresen a niveles normales, lo que los va a mantener ahí es generar más músculo y tener menos grasa. Al igual que seguir una mejor alimentación. Vuelvete fuerte cada semana. Donde levantar pesas se sienta bien. La combinación de diferentes tipos de ejercicio respalda aún más la variabilidad de la producción de testosterona. Tanto a corto como a largo plazo. La evidencia sugiere que las repeticiones bajas con todo el peso que puedas soportar aumenta la producción de testosterona porque exiges que tu cuerpo produzca más músculo para aumentar su rendimiento al máximo. Pero no hay que sobre entrenar. Si sobre entrenas, aumentas demasiado el cortisol que reduce la testosterona. Como explico en otro de mis vídeos, cargar pesado es lo mejor que es entrenamiento de intensidad. Pero no olvides la importancia de la recuperación. Dormir bien regulará la testosterona. Y toma en cuenta que los espermas mueren a temperatura corporal. Por eso los testículos cuelgan fuera del cuerpo, por así decirlo. Así que no pases tanto tiempo en temperaturas altas. El contenido de espermas se reduce en climas de más calor comparando verano contra invierno. Evita poner la laptop en tus piernas porque va a aumentar la temperatura en tus testículos y también evita tomar demasiadas duchas calientes. También es importante dormir sin ropa interior. Para mí dormir a 20 grados centígrados es lo mejor. Una disminución en los niveles de testosterona a medida que los hombres envejecen es probablemente el resultado, no la causa, del deterioro de la salud en general. Es lo que dicen científicos australianos cuyo nuevo estudio encuentra que la edad en sí misma no tiene ningún efecto sobre los niveles de testosterona en hombres mayores sanos. Por eso es importante mantener los buenos hábitos saludables. Y uno de los más importantes es la alimentación, así que hay que empezar evitando aquellos alimentos perjudiciales. La cerveza reduce la testosterona en hombres, está comprobado, incluso con el consumo moderado. Consumir animales inyectados con esteroides anabólicos afecta la capacidad reproductiva, también el desarrollo testicular. Un estudio de Harvard encontró que aumentar la ingesta de grasas saturadas en tan solo 5% se asoció con un recuento de espermatozoides 38% menor. Una dieta alta en grasa aumenta las probabilidades de aumentar células de grasa. Entre más grasa corporal, convierte la testosterona en estradiol. Tener colesterol alto es igual a menos excitación, orgasmo y lubricación. Lo mismo con la presión alta. El queso tiene hormonas que provienen de la leche de las vacas. Las vacas son embarazadas cada año. Durante 9 meses producen estrógenos que entran a la plasma de la sangre. Entran a la leche. Entre más tiempo de embarazo, más estrógenos crean. Algunos han ido a la FDA para etiquetar su producto como libre de hormonas porque no se las dan a las vacas. A lo que la FDA respondió que no hay leche de vaca libre de hormonas. Las vacas crean estrógenos. Estén embarazadas o no. Se realizó un estudio con hombres comiendo queso. El resultado fue que los comedores de queso tienen 10 veces menos contenido de espermas. Los estrógenos en el queso son suficientes para afectar la fertilidad masculina. También el ciclo menstrual en mujeres y puede causar endometriosis. Otro estudio muestra que jóvenes de 12 a 18 años que fueron aleatorizados a tomar dos scopes de proteína de suero de leche y dos botellas de refresco, experimentaron un bajón de testosterona en tan solo 20 minutos. Comparado con un grupo controlado que no tomó el refresco ni la proteína. Esto es consistente con personas que siguen una dieta alta en proteínas y bajan carbohidratos. Un estudio reciente encontró que los resultados de embarazo exitoso y de implantación de óvulos fertilizados disminuyen en pacientes que reportan un consumo más frecuente de carne. Este hallazgo es consistente con la mala calidad del semen asociado con una mayor ingesta de productos que pueden incorporar esteroides anabólicos. El uso de estos compuestos en la industria alimentaria produce un aumento del nivel total de estrógenos y esteroides sexuales en alimentos procesados como carne y leche. Los estrógenos se acumulan en alimentos ricos sin grasa como la carne y se sospecha que son parcialmente responsables de la disminución de la calidad del semen. Los productos cárnicos y la leche pueden afectar negativamente la calidad del semen en humanos mientras las frutas y verduras mantienen y mejoran su calidad. Metales pesados como plomo y cadmio son peligrosos. Los mariscos en el mercado contienen niveles altos de cadmio en el atún y plomo en los camarones. Aunque todos estamos conscientes del mercurio debes tomar en cuenta estos otros metales. También hay una contaminación en carne vacuna o de cadmio y plomo y su cantidad depende de la edad del animal. Entre mayor sea, más metales pesados. En un estudio donde hombres consumían gran cantidad de pescado contaminado, con una elevación en los niveles de PCB en la sangre, se asoció con una menor concentración de testosterona en la sangre. Estos compuestos disruptores endocrinos que se acumulan en el pescado pueden imitar o bloquear los receptores de hormonas o alterar la tasa de síntesis o dañar las hormonas esteroideas sexuales. En niños, estos contaminantes pueden perjudicar el desarrollo sexual. Pueden crecer con penes más pequeños, que serían dos tercios de pulgada como máximo. La expresión genética relacionada con el desarrollo genital se ve afectada. Incluso con niveles de exposición de la vida real. Estas toxinas se encuentran mayormente en el pescado, pero también en la carne y lácteos. Consumir una dieta alta en proteína y baja en carbohidratos, reduce hasta un 37% los niveles de testosterona. Las dietas bajas en grasa también se relacionan. Tienes que tener unos macronutrientes balanceados. Se dice que la soya contiene estrógenos, que si la consumes te saldrán pechos de mujer, que reducirá tu virilidad. Algunos no saben si protege o produce cáncer de pecho. De lo que hablan es que en 1931 creían que la genisteína, que es un isoflavonoide que se descubrió en la soya, se parece a la estructura de los estrógenos, como el estradiol. En los laboratorios descubrieron que se adjunta el receptor del estrógeno. El efecto de los fitoestrógenos en los alimentos como los soya es un malentendido. En algunas partes del cuerpo actúa como estrógenos, en otras partes como antiestrógenos. Tenemos receptores alfa y receptores beta. Se adhiere a los receptores alfa y reduce el crecimiento del cáncer, bloqueando los receptores por si el verdadero estrógeno quiere entrar. Se realizó un análisis para ver si la soya afecta los niveles de testosterona. Es el estudio más grande que se ha hecho al respecto. Se revisaron 41 estudios diferentes con soya y linaza. No se observaron efectos negativos en la testosterona. También en otro estudio que se experimentó con hombres, el diario Fertilidad y Esterilidad publicó el estudio titulado La exposición de isoflavonas en la soya no tiene efectos feminizantes en los hombres. Examinación crítica de evidencia clínica. En otro estudio de la literatura médica se demostró diferentes dosis de soya en hombres, algunos consumiendo de 14 a 20 servicios al día, que sería igual a unos 5 litros de soya o un montón de bloques de tofu, comparado con otro grupo que consumió solo 3 a 5 servicios. Cada servicio es igual a una taza de soya cocida y solo tuvieron efectos negativos en quienes consumieron un exceso. Así que el exceso es el problema. Lugares en Asia donde consumen de 3 a 5 servicios al día, muestran beneficios tanto a niveles hormonales como en diferentes tipos de cáncer. Si estudias bien los alimentos como la soya, también otras legumbres, te darás cuenta que tienen fitoestrógenos, incluso las fresas, arándanos y frambuesas. Que lo tengan es algo bueno. Los hombres no nos vamos a volver más femeninos por consumir arándanos o legumbres. Como mencioné, estos estrógenos en las plantas regulan los nuestros cuando tenemos un exceso circulando en nuestro cuerpo. Lo frenan. Estos alimentos son saludables y reguladores de hormonas. Algo muy importante a tener en cuenta es la disfunción eréctil. Una de las principales fuentes de la calidad de vida en hombres raramente pasa por estrés o ansiedad. Lo más común es que sea por arterias tapadas. Es una llamada de atención. Esto quiere decir que en unos 2-3 años te puede dar un ataque al corazón o problemas cerebrales. La relación con ataques cardíacos es real. Es una advertencia de que no tienes una buena circulación. Pueden ser dos manifestaciones diferentes del mismo problema, que serían arterias enfermas, inflamadas, oxidadas, con colesterol obstruyendo los vasos sanguíneos. De lo contrario, tendrías buenas erecciones. Es así de simple. Por eso no es de sorprender que una dieta rica en alimentos vegetales antiinflamatorios, antioxidantes y reductores de colesterol mejora el funcionamiento sexual en hombres y mujeres. Dinornis hizo un estupendo trabajo con sus colegas revirtiendo este tipo de enfermedad. Comparto los estudios en uno de mis videos. Tomar Viagra, que potencia artificialmente la señalización de óxido nítrico, suelen mascarar los síntomas del problema subyacente, que son arterias enfermas. Mientras que una dieta basada en plantas ayuda a atacar el problema de raíz, el colesterol, la oxidación y la inflamación. Una alimentación con más alimentos de origen vegetal puede ayudar con la función sexual masculina. También hay beneficios en mujeres. Cambios saludables que ayudan al corazón son buenos para la actividad sexual, como se ha demostrado en estudios alrededor del mundo. Incluso en mujeres, la función sexual se ve afectada de manera significativa por la arteriopatía coronaria. El mayor estudio sobre la alimentación y disfunción eréctil encontró que cada porción adicional de frutas y verduras podría reducir el riesgo en un 10%. Esto se podría deber a los efectos antiinflamatorios. 12 años siguiendo una alimentación más sana provocaron una reducción significativa de la inflamación sistémica, como lo indican los niveles más bajos de la proteína C reactiva. La fibra por sí misma es muy antiinflamatoria, como verán en mi dieta anti envejecimiento. Aquellos que consumen más fibra tienen menores niveles de inflamación en el cuerpo y lo contrario ocurre con las grasas saturadas. Nuestros niveles de inflamación pueden cambiar después de cada comida. Una molécula de señalización proinflamatoria llamada interleucina 18 puede jugar un rol en la desestabilización de las placas arterioscleróticas. Los niveles de esta molécula en la sangre son un fuerte predicador de muerte cardiovascular. Si le das a las personas sándwiches de salchicha con huevo, mantequilla y aceite de oliva, o pizza sin queso con masa de harina refinada, o la misma pizza pero sin queso y harina integral, en tan solo horas los niveles de interleucina 18 en las personas del sándwich incrementaron 20%. En quienes comieron la pizza de harina refinada incrementó pero no demasiado y esto no se vio en las personas de la pizza integral sin queso, sino que se observó una reducción aproximada del 20% en tan solo unas horas. Y la fibra no solo ayuda desinflamando, nuestro cuerpo es inteligente, nos libra del exceso de hormonas, el hígado nos desintoxica, los estrógenos pasan por el ducto biliar, de ahí al tracto digestivo y a ser expulsados al ir al baño. Pero esto depende de la fibra, la fibra atrapa los estrógenos y ayuda a expulsarlos. Pero la fibra solo está presente en las plantas, si solo desayunas leche o un humillet con jamón y queso, los estrógenos se reabsorben en el tracto intestinal, a la sangre, vuelven al hígado y da vueltas en el mismo ciclo. Ya tienes un exceso de estrógenos circulando en tu cuerpo. Este estudio muestra que una alimentación rica en fibra ayuda a reducir el exceso de estrógenos. El consumo de vegetales protege el conteo de espermas. En este estudio se muestra que los veganos tienen niveles más altos de testosterona total comparado con vegetarianos y comedores de carne. Hay ciertos alimentos que pueden incrementar la testosterona. Hombres que consumieron de 3 a 4 puños de pistaches al día durante 3 semanas experimentaron una mejora significativa de flujo sanguíneo en su entrepierna, acompañado de erecciones más firmes. Esto se puede deber a su contenido de arginina, pero también como mencioné anteriormente puede deberse al colesterol, que es muy importante e indicador en la disfunción sexual en hombres y mujeres. Y después de 3 semanas con pistaches se observaron mejoras significativas en los niveles de colesterol. Por otro lado, 4 ensayos controlados aleatorizados observaron un aumento significativo en la testosterona total en personas consumiendo fenogreco. También mejora la función sexual en hombres duplicando las erecciones matutinas. También mejora el deseo sexual en mujeres y también los síntomas de menopausia. En mi caso me gusta germinarlo como lo compartiré en uno de mis siguientes videos de lo que como en un día. Bueno, se tomó un grupo de 100 hombres, les dieron un puré de papas y también agregaron picante. Después tomaron muestras de saliva y quienes agregaron más picante tenían niveles más altos de testosterona. Hay una correlación entre el consumo de chiles picantes y fuerza muscular en hombres. Se decía que la cebolla aumentaba la testosterona, pero los extractos de cebolla parecen no funcionar. Ciertos nutrientes aumentan la testosterona, como flavonoides y antioxidantes que abundan en las plantas. Los alimentos ricos en antioxidantes tienen un efecto similar al viagra, impulsando la producción de óxido nítrico. Y sabemos que las plantas son las más ricas en antioxidantes, como las berries que comparto en uno de mis videos. La citrulina mejora la rigidez de la erección en personas con disfunción eréctil. Tres servicios de sandía al día se asemejaría a la cantidad de citrulina que les dieron en este estudio. El boro es asociado con más testosterona y alimentos como brócoli, aguacate, papas y legumbres lo contienen. También el selenio ayuda, que se encuentra en granos enteros y almendras. El magnesio, que se encuentra en legumbres, nueces, semillas, granos enteros y hojas verdes. Al igual que el zinc, de hecho es una de las razones por las cuales incluyo la levadura de cerveza en mi alimentación, porque contiene zinc, selenio y magnesio. También no olvides tomar la vitamina D. Con 10-15 minutos al sol tres veces por semana es más que suficiente. Si te es imposible, consume un suplemento de 2000 unidades de D3 al día. Pero el sol es importante. En un mes, hombres que tuvieron 20-30 minutos de exposición al sol dos o tres veces por semana, tuvieron niveles notablemente más altos. Porque las células de la piel, los queratinositos, activan la glándula pituitaria, que libera la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, la última de las cuales estimula la producción de testosterona en los testículos. Suplementos como el Tangrali ayudan a incrementar la testosterona libre. Hay algunos datos, no mucho en la literatura revisada. Hay que tener precaución. Pide información a tu doctor. Esto antes de tomar cualquier suplemento. Hazte un examen por razones de seguridad y sobre todo para ver si sirven. La maca aumenta el libido y mejora el deseo sexual en deportistas. Yo llevo consumiendo la maca hace unos meses. Ha aumentado mi rendimiento en los entrenamientos. La empecé a consumir gracias a la recomendación de una amiga. No recomiendo inyectarse testosterona, ya que al hacerlo corres el riesgo de tener que hacerlo de por vida. Se mete con tu fertilidad. Primero intenta una mejor alimentación y unos buenos hábitos. A menos que hayas tenido un trauma o una lesión grave ahí abajo, deberías ir con un doctor para que te dé una buena receta. De otro modo, puedes aumentarla con hábitos y una buena alimentación. Incluso antes de meter un precursor, primero checa que tu alimentación y tus hábitos estén en orden. Otra cosa muy importante son los contaminantes. El protector solar con químicos como la benzofenona 3 puede afectar los niveles de testosterona. Varios estudios sugieren que la exposición a contaminantes industriales puede afectar la función sexual en ambos sexos, tanto en pérdida de líbido, disfunción sexual e impotencia. Los órganos reproductores masculinos pueden estar en riesgo debido a las amenazas ambientales. Talatos, que se usan en perfumes, jabones y shampoos para que la fragancia dure más, pueden afectar los niveles de testosterona. Al igual que el BPA, que es un disruptor endócrino, que se usa en la fabricación de plástico. Hace falta más estudios sobre esto, pero raramente sale algo bueno de agregar químicos sintéticos a nuestra piel o consumirlos. El BPA se encuentra comúnmente en comida lactada, botellas de agua y otros recipientes de plástico para almacenar alimentos. También en fertilizantes, pesticidas, cosméticos y juguetes. Los BPAs, que se encuentran en revestimientos de papel y sartenes antiadherentes, pueden estar relacionados con niveles más bajos de testosterona. Eyacular no reduce la testosterona, sin embargo, abstenerse aumentará los niveles, aunque este es un estudio pequeño. Otro estudio reportó un incremento del 45% en 7 días de abstinencia, pero fue temporal. Los niveles bajaron a niveles anteriores, incluso continuando con la abstinencia. Suponiendo que eyacular no reduce la testosterona, sabemos que como hombres, eyacular sí reduce cierta energía, porque el cuerpo tiene que reponer eso que expulsó. En lo personal, me gusta llevar un tipo de práctica que te permite separar la eyaculación del orgasmo. Ese momento antes de eyacular es el orgasmo y lo puedes separar. Tendrías el orgasmo, pero sin la eyaculación. Así que tienes sexo que aumenta tu testosterona, pero sin la pérdida de energía. Esa energía se almacena en tu cuerpo y la puedes usar después para tus entrenamientos. Así que puedes tener relaciones y aún así tener mejores entrenamientos. Para aprender a implementar esta práctica, te recomiendo leer El Hombre Multiorgásmico. Así que ya sabes, sé competitivo, mantén buena actitud, postura de poder, energía masculina, entrena tu físico, mantén un bajo porcentaje de grasa corporal, aliméntate saludablemente, consume más plantas, evita duchas calientes y duerme fresco. También toma el sol y evita los plásticos. Si ves mis videos de lo que como en un día, te darás cuenta de que consumo mi comida en mis refractarios o en mis platos de cerámica. La olla que tengo es de vitrocerámica, donde cocino mis legumbres, mi avena. La guaflera tiene también un recubrimiento de cerámica, al igual que mis sartenes. El agua que consumo la destilo. La almaceno en mis botellas de vidrio de azul cobalto. Solo les agrego un poco de sal del Himalaya para que tengan minerales. El jabón que utilizo para bañarme 100% natural se llama Lepo. Tampoco utilizo perfumes ni desodorantes. En lugar de desodorante, uso un poco de bicarbonato con un poco de agua. Tampoco utilizo cremas ni protector solar. Ya saben que sigo una alimentación basada en plantas y trato de evitar lo mayor posible todos los productos empaquetados y procesados. Bueno, espero que este video te sea de valor. Cualquier duda en los comentarios. Si te gustó el video, presiona like, suscríbete si eres nuevo y nos vemos en el siguiente.